Para el presidente del Senado, Armando Benedetti, el intento de golpe contra el presidente del Ecuador, Rafael Correa, no puede ser respaldado por ningún demócrata. Rechazo todo lo que está pasando en Ecuador, todo lo que rompa la institucionalidad, la democracia, que revoque el favor o el respaldo del poder constituyente. Refiriéndose a los temas regionales, hizo cuentas y señaló que el distrito de Barranquilla y el departamento del Atlántico están entre los entes territoriales más favorecidos con el nuevo sistema. En el 2009, Diva Atlántico, no recibió sino cero pesos por la regalidad. En el 2012 recibiría 200, 900 mil millones de pesos. En el 2013 recibiría 407 mil millones de pesos. Y en el 2014 recibiría casi 500 mil millones de pesos. Sobre el tema político que plantea coaliciones entre el partido de la U con el conservatismo y otros sectores, dejando por fuera a cambio radical y al liberalismo, sostuvo que no está en condiciones de entrar en esa polémica. Tengo disciplina de trabajo, si tengo un trabajo político, si puedo analizar, si puedo fregar, si puedo ayudar y lo haría en pro del alcalde de Donado. El presidente del Senado se declaró damnificado por la crisis del Ecuador, por cuanto el presidente Santos no asistirá al acto de homenaje que le fue preparado en la capital del Atlántico, por cuanto debió asistir a la reunión de UNASUR. Pedro Lara Castiblanco, en Las Noticias.